Este video no está siendo patrocinado por OneFootball Hey que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les traemos un top de aplicaciones Así que vamos con el video Empezamos el top con una aplicación para estudiantes Su nombre es Photomat En esa aplicación podrás resolver problemas matemáticos de una manera muy fácil Es solo cuestión de dirigir la cámara sobre alguna operación matemática Y la aplicación la resolverá de manera inmediata AppSales es una aplicación que te avisará cuando hay ofertas disponibles en la Google Play Es perfecta por lo que quieran ahorrar un poco de dinero Esta aplicación se divide en diferentes partes Las ofertas más destacadas, las más recientes Las que para antes eran aplicaciones de pagada gratis Si también puedes seguir por así decirlo a tus aplicaciones favoritas Para que cuando estén en ofertas te llegue una notificación Podrás ver cuáles son las aplicaciones más seguidas E ingresar a tu cuenta de Google para sincronizar tus seguimientos La siguiente aplicación es Play En esta aplicación podremos encontrar una gran variedad de películas, series, animes y más Es algo parecido a Netflix Pero lo mejor de esta aplicación es que es completamente gratis Además de que puedes descargar todo su contenido en tu celular La siguiente aplicación es Google Recompensas o Google Rewards En esta aplicación podrás conseguir dinero muy fácil a través de encuestas El cual solo podrás usar en Play Store Ya sea comprando aplicaciones, canciones u otras cosas Lo único que tienes que hacer es registrarte en la aplicación Y la aplicación te notificará cuando hay una encuesta Al terminar de responder las encuestas te dará cuánto es el monto que has acumulado Y el que llevas acumulado La siguiente aplicación es OneFootball OneFootball es la perfecta aplicación para los amantes del fútbol En la aplicación puedes escoger tus equipos favoritos Escoger las competencias que quieras Y ya sea que no estés al tanto de la televisión o radio OneFootball te notificará todo lo que pasa en los partidos, noticias y más Para mantenerte informado de tu equipo puedes descargarlo con el link de la descripción La siguiente aplicación es un servicio de streaming como Spotify Su nombre es Tydal En ella podrás escuchar muchas canciones de muchos artistas Descargarlas y escucharlas en modo offline Lo único que tienes que hacer para tener el servicio Es entrar en el enlace de la descripción Lo que la hace distinta a muchos otros reproductores de streaming Es que tiene una muy buena calidad de audio El único inconveniente es que al descargar cada canción Ocupa mucho espacio Así que pruébala antes de que finalice la oferta Recuerda que para más información de las aplicaciones Puedes visitar nuestro blog Esto ha sido todo por ahora Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!